En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá, Ramiro Martínez Vuelna, vio correr a la alazán, y le dijo, serás mío, ¿cuánto me puedes costar? Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra, y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de Montana, Luz de Lofs, tú fifty thousand, y te lo llevas mañana. Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos, era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello, se enamoró del hombre, y dijo, sí, me lo llevo. Ramiro no era maniado, también manejaba lana, tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba, a Japón, la mayor parte, y los demás, para Francia. El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas, a un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras, y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras. Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara, ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana, fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaba. Que Nuevo León y Coahuila, también fueron varios miles, lo despidieron contentos, es lo que la gente dice, se dieron por bien pagados, con verlo en esos carriles. En su rancho, descansando, hasta que le cante un gallo, que tenga mucho dinero, y no le pese gastarlo, por más de doscientos mil, hasta donde quiera vamos.